Voy a ir Voy a hablarle de otro grande Que su negocio maneja Apoyado por su gente Que por nadita la deja Contra pistas de cemento Que erradiquen de las tejas Todo el que tiene cabeza Avanza y muy pronto aprende Es el caso de mi compa Por eso mueve billetes Nació de cascos lejeros Y velos como las liebres Roberto Ortiz es el nombre De quien mis versos relato Nunca ha olvidado su tierra Y con gusto yo le canto El de Santa Catarina Estado de Guanajuato Ay no más mi compa Roberto Ortiz Puro Guanajuato Eso En una dulí por blanca Él siempre se anda paseando Gozando de lo que tiene Con sus amigos tomando El dinero arregla todo Para seguir parrandeando Le gusta gozar la vida Y pasearse allá en su tierra Su negocio da pa' todo Gasta sin ningún problema Y si hay que tomar cerveza Que al cabo mundo hay taquedas Roberto Ortiz es el nombre De quien mis versos relato Nunca ha olvidado su tierra Y con gusto yo le canto El de Santa Catarina Estado de Guanajuato Oh 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 Gracias por ver el video